El río Cauca sigue recibiendo una cascada de cerca de 200 metros cúbicos por segundo de agua. Esto es por el vertedero del proyecto de Hidroituango. Según EPM, el proceso se está dando de manera controlada. Andrés Noreña, cuéntenos qué está pasando en el proyecto. Daniela, televidentes, muy buenas noches. Pues a esta hora continúa el monitoreo constante de parte de empresas públicas de Medellín, al nivel del embalse, también a la montaña y sobre todo en este momento al vertedero por donde también continúa pasando el agua de manera controlada. Esta agua va a dar aguas abajo del proyecto de Hidroituango a municipios como Valdivia, Tarazá y Cáceres y también Caucasia. Recordemos que en este momento están pasando cerca de 150 metros cúbicos de agua por segundo y se espera que a las 8 o 9 de la noche ya sean 200 metros cúbicos de agua. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales ha dicho que el caudal ambiental es de 450 metros cúbicos por segundo y eso es lo que tendrá que garantizar empresas públicas en las próximas 72 horas. El vertedero funciona y el embalse de Hidroituango descarga a esta hora cerca de 150 metros cúbicos de agua por segundo. El vertedero cada hora va ganando volumen. El río Cauca va llegando al sitio de presa, el embalse va subiendo y la presión del embalse sobre el vertedero le va haciendo sacar cada vez más agua. Para retomar el cauce del río Cauca, las aguas del embalse deben entrar por las compuertas y luego tienen esta caída libre de cerca de 250 metros de manera vertical. De esta manera vuelven a ocupar el lecho del afluente. Cuando alcance la cota 403,5, o sea otro metro más, ahí alcanza a sacar casi 400 metros cúbicos por segundo, o sea se duplica. Y eso entonces paulatinamente va a ir aumentando. Aguas abajo, así luce el Cauca. La séptima división del ejército monitorea cada 24 horas su comportamiento. Según EPM, en las próximas 48 horas, la descarga por vertedero garantizará el caudal ecológico del río. Entre domingo y lunes debemos estar llegando a los 400, 450, como les dije, dependiendo de lo que el río vaya trayendo. El nivel del embalse debe alcanzar hoy la cota 402. Entre tanto, continúan las investigaciones de la Contraloría, de la Procuraduría y también de la ANLA por el desastre ambiental, por la contingencia que se registró aquí en Hidroituango. ¿En qué van? Aquí se lo contamos. Peces muriendo y un río luchando por sobrevivir. Así se veía el río Cauca antes de que se iniciara el vertimiento de agua de Hidroituango. La emergencia ambiental encendió las alarmas de entidades como la Procuraduría, quien pidió a la Superintendencia de Sociedades someter a vigilancia y control a empresas públicas de Medellín por presunto ocultamiento de información. Hasta el momento, la Superintendencia no se ha pronunciado. Por otro lado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales inició un procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la compañía Hidroituango S.A. como titular de la licencia ambiental por presuntamente no garantizar el caudal ecológico y los bienes de protección del río Cauca. Tras esta medida, la entidad mantiene las acciones de planificación, prevención, control y seguimiento. Pero más allá de las sanciones, la pregunta es qué va a pasar con el río Cauca y los peces después de la emergencia. Hablamos con biólogos expertos. Es la garantía de un nivel y de una columna de agua que permita la supervivencia de las especies que viven en el ecosistema. Pero eso vemos que está totalmente alterado. Es que no necesita uno ser un sabio para saber que eso quedó dando lástima. El problema es que el río también debemos entenderlo, que tiene unos sedimentos, unos fondos. Y en esas pequeñas charcas va a haber respiración que va a consumir el oxígeno, parte del sedimento que hay. Los peces no van a tener mucho oxígeno. Se va a calentar mucho de esas charcas. Se va a perder el oxígeno además. Y los peces van a terminar muertos. Adicional a esto, la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca hizo una advertencia sobre el agua que recibe el río proveniente de la represa. Estamos recibiendo un agua que se está desembalzando los porces, pero no sabemos si va a ser suficiente. Ese es un agua que viene con una materia orgánica bastante fuerte. Hay unos peces exóticos allí. Hay unos peces de otras cuencas allí. Eso va a tener un impacto. Hasta el momento hay más de 15 mil pescadores afectados por la gran mortandad de peces que ha traído la emergencia. Pueden ver, son peces que no alcanzan. Justamente sobre el rescate íctico, también habló hoy Empresas Públicas de Medellín, en la capital de Antioquia. El gerente de Empresas Públicas se refirió a varias intimidaciones y amenazas que están recibiendo los mismos pescadores, quienes son quienes encabezan estos grupos formados por biólogos y por otras personas, que a lo largo de una margen de 200 kilómetros están haciendo la recuperación de peces. Las amenazas e intimidaciones que están imposibilitando realizar estas labores. Es la información desde Hidroituango. Andrés Noreña, Noticias Caracol. Gracias, Andrés. Ahora hablemos de una de las regiones que se ha visto más afectada por la sequía que atraviesa el río Cauca, la Mojana, Sucreña, donde sus pobladores están preocupados por la crítica situación económica que están viviendo. Hoy la sequía del caudal del río Cauca ha alterado la economía de la Mojana, una de las despensas agrícolas más grandes de la región. Nosotros hemos sentido un bajón inmenso en la parte comercial. El año pasado, en el 2018, esto fue la catástrofe más grande porque el comercio es una cadena. Si nosotros colapsamos, colapsan los proveedores y colapsan también las grandes industrias. Las consecuencias del cierre de puertas de caza de máquinas en el proyecto de Hidroituango ha traído efectos sobre la fauna y flora de la zona, que se han visto afectadas por la falta de agua. La gente cultiva arroz, genera empleo. Hoy en día todos esos empleos se nos van a acabar. Y lo preocupante es esto, que si la gente desocupada no tiene nada que hacer, hay que ser dedicada de pronto a la vincuencia, otras cosas más. Las pocas embarcaciones navegan con precaución para evitar accidentes. Está muy seco el Cauca para uno andar en Chalupa. Uno coge aquí en Panechí, es muy difícil, con 20 pasajeros, tiene que ir rebajando por ahí. No importa una playa, llega a pegarle un palo, uno lo hunda uno con la chalupa, se ahoga un pasajero, hay uno de los problemas. Está muy seco. Mientras el comercio, la agricultura, la ganadería y la pesca esperan volver a la normalidad, las autoridades trabajan para que no se incremente la inseguridad en La Mojana.